Si ustedes miran la pantalla, tenemos a todo el equipo y a todo el gabinete del Ministerio de Defensa en una mesa listo para responder y tenemos a todos los jefes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en otra mesa, en otra sala de situación, también dispuestos a acompañar y a responder a las instituciones de los diputados. Así que Agustín, un enorme, enorme agradecimiento por estar acá, por estar con los que eran tus compañeros diputados, contándole a ellos y a través de ellos, a la mayoría de los argentinos, el esfuerzo que estamos intentando hacer en esta pandemia.